No quiero saber de ti Ya es tarde para mentir Hoy nuestro amor fracasó Yo no pretendí que llegue a su fin Sabes bien que yo en verdad te amé Pero nunca vi caer La flor que se marchitó El sueño que un día soñamos los dos Esta noche soñé con tu amor Y no pude evitar sonreír El recuerdo guardado quedó Tan fuerte en mi sed y en mi corazón Y aunque el tiempo no pueda sonar Estoy agonizando por ti Yo no quedan palabras de más No queda valor para que te siga amando Sé que moriré por tu amor Sé que moriré por tu amor Lo más dulce, lo más triste Sabes bien que yo en verdad te amé Pero nunca vi caer La flor que se marchitó La flor que se marchitó Y el sueño que un día soñamos los dos Esta noche soñé con tu amor Y no pude evitar sonreír Y el recuerdo guardado quedó Tan fuerte en mi sed y en mi corazón Aunque el tiempo no pueda sonar Estoy agonizando por ti Ya no quedan palabras de más No queda valor para que te siga amando 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 Hoy esta noche se llegó tu amor y no pude evitar sonreír El recuerdo guardado y no tan fuerte en mi ser y en mi corazón Y aunque el tiempo lo pueda sonar, estoy agonizando por ti Ya no quedan palabras de más, no queda valor para que te siga amando El recuerdo guardado y no tan fuerte en mi ser y en mi corazón No quedan palabras de más Gracias por ver el video